Y nosotros nos vamos con la información de último momento aquí en la pantalla de Ciudad Televisión y vamos a ingresar al portal Chaco día por día porque tuvo la provincia y el contacto con el fiscal de la causa Jorge Cáceres Oliveira, donde detalla una cierre de carnicero, un machete, municiones y rastros lo que arrojó el allanamiento en la casa de Ilocena en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia el fiscal especial de violencia de género 4, Jorge Cáceres Oliveira, brindó detalles a Chaco día por día respecto a los elementos secuestrados en la casa de Emiriciano Sena y Marcela Acuña donde allí se realizó un allanamiento exhaustivo por casi 10 horas fue clave la participación de perros de búsqueda de restos biológicos que detectaron rastros de Cecilia en esa casa el fiscal especial de violencia de género, Jorge Cáceres Oliveira, brindó detalles también sobre los elementos secuestrados este viernes por la tarde y noche en los allanamientos que se realizó en la casa de los dirigentes sociales Emiriciano Sena y Marcela Acuña en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia aclaró que tanto Acuña como Sena y una colaboradora de ambos quedaron detenidos imputados por el delito de supuesto homicidio en tanto que su hijo César Sena está prófugo con pedido de captura internacional según explicó a Chaco día por día por tal cabecera del grupo ciudad la decisión de allanar el domicilio ubicado en Santa María de Oro al 1400 se tomó debido a que una de los testigos aportada por el propio César Sena pareja de Cecilia y principal sospechoso es que la joven fue vista por última vez en ese lugar el día viernes primero de junio por la noche de acuerdo a la coartada de César ese día mantuvo una discusión con Cecilia en la casa de sus padres lo que dejó trunco el viaje que tenía previsto realizar ambos a Ushuaia previa escala en Buenos Aires según su relato la joven salió de la casa caminando y nunca más se supo de ella el operativo policial que se realizó en la casa de los Sena fue imponente debido a que el día anterior se produjeron serios disturbios en la comisaría tercera durante la declaración de César Sena motivo por el cual hasta el propio fiscal Cáceres Olivera quedó encerrado por varios minutos quienes estuvieron a cargo de los desmanes fueron la organización Mujeres al Frente que conduce el momento Marcela Acuña las pesquisas comenzaron a las 14 y finalizaron a las 23 que se encontró allí los perros de búsqueda de restos biológicos de la división de canes de la policía de la provincia del Chaco detectaron dos lugares en donde habría rastros de Cecilia aún no está confirmado si lo que se encontró fueron rastros de sangre lo cierto es que las luces ultravioletas determinaron la presencia de material que fue el limpiado las muestras fueron enviadas al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial chaqueño donde se va a determinar si pertenecen a Cecilia y de qué fluido se trata también allí se secuestró una sierra de carnicero que tenía entre sus dientes carnes en descomposición se desconoce aún si esa carne pertenece a restos humanos o es de algún animal asimismo también se secuestró más de 6 millones de pesos en efectivo un machete y municiones de varios calibres aunque no se halló ningún arma de fuego la teoría que usted maneja es que Cecilia fue asesinada en la casa de la familia Sena preguntó este medio es una de las hipótesis que estamos manejando todavía estamos a la espera de todos los reportes de antena que son los que nos van diciendo los movimientos que hicieron y hasta qué hora explicó Cáceres Olivera cómo continúa la investigación tenemos varias medidas pero yo prefiero no decirlas hay varias diligencias que tenemos pendiente que no pudimos concretar ayer esto